Hola fanáticos del Company of Heroes 1, bienvenidos nuevamente a mi canal Argentinosaurus, desde Posadas, Argentina. Disculpen mi facha, estoy un tanto acalorado, hoy hace un día tremendo acá en Misiones, mucho calor, y bueno, estoy con el torso desnudo, así es. Espero no les incomode esta vulgaridad de mi parte, pero bueno, es que realmente hace mucho calor y es lo que hay muchachos, es lo que hay. Estamos en su mayoría entre gente adulta y hombres, más que nada, así que no hay problema, ¿no? Y si hay alguna mujer ahí que esté viendo esto, bueno, sepa disculpar mi falta de delicadeza. Bueno, estamos de vuelta cubriendo el torneo internacional COH Will Never Die, volumen 2. Estábamos transmitiendo en el episodio anterior el enfrentamiento entre Lucky Stilett con Yankees y Simbiosis con Wehrmacht, que quedó en un resultado bastante concreto, ganó Lucky Stilett con Holgadez, diría que aplastó a su rival con bastante facilidad, pese a que yo a Simbiosis lo tenía como un gran guerrero, pero bueno, hice una gran presentación del jugador y terminó siendo un partido fatal para él, así que un poco de desilusión ahí por parte de mí y quizás de aquellos que también son fieles a Simbiosis. Pero bueno, en esta oportunidad Simbiosis va a estar jugando con los Yankees, veremos si puede revertir un poco su baja performance inicial. Una cosita que quería destacar antes de empezar a transmitir este partido es que creo que ha habido un poco de falta de organización en cuanto al pool de mapas que se han elegido para este torneo. Si bien la elección ha sido por una cuestión de tirar la moneda e ir descartando una serie de mapas posibles, como ustedes pueden ver hasta el momento, Semua siempre es el mapa elegido para los enfrentamientos, o por lo menos en un 80% he visto que Semua está entre los mapas elegidos. Y lastimosamente llega un momento que resulta un tanto cansador tener que estar siempre transmitiendo y cubriendo partidas que se desarrollan en el mismo terreno, ¿no? Depende mucho de los jugadores introducir un poco de variabilidad. Pero bueno, lastimosamente es así, muchachos. Estamos presidenciando la mayoría de los partidos en Semua, y será hasta que entre los propios jugadores acuerden otro mapa. Hasta tanto tendremos que seguir viendo este mapa, que evidentemente es el favorito, quizás el más balanceado. Bueno, eso quería nada más hacer esa acotación. Ahora sí, vamos a entrar en el partido número 2 entre Lucky Stiret, que va a estar con los Nazis, y Symbiosis en el lado sur con los Yankees. Vamos a estar siguiendo a Lucky Stiret en primera instancia. Arrancamos el conteo en 3, 2, 1, play, go, fight. Vemos que Lucky Stiret manda a sus primeros ingenierillos directamente a capturar la munición, algo no muy ahí estándar, y vemos que va por un comienzo de 4 ingenieros. Eso es bastante atípico para un comienzo con Nazis, interesante, muy interesante. Por parte de Symbiosis, un comienzo sí estándar. Vemos que también su primer captura se va a tratar de la munición y no del combustible. Parece que ambos jugadores tienen pensado quizás pasar a lanzallamas lo antes posible, o hacer un juego basado en gran cantidad de colocación de minas. Quién sabe, Lucky Stiret ya con sus 4 ingenieros, y con el cuarto de ellos está construyendo su Wehrmacht Quarters. Por parte de Symbiosis, posiblemente unos rifles en camino. Y bueno, comienzo de las capturas por el sector derecho. Veremos que va a sacar Lucky Stiret como primera unidad T1. Tiene la... parece que va a ser un Boltz. Exactamente. Fíjense que el Boltz está saliendo y... O sea, está creándose y ya tenemos rifleman en el terreno. Por lo que Lucky Stiret va a tener que ser un poco escurridizo con estos ingenieros y tratar de no recibir tanto fuego, tanto daño. Symbiosis está enviando sus primeros rifleman directamente a interceptar este punto. Cosa que probablemente va a lograr hacer porque no hay nada en condiciones de frenar estos rifleman. No vemos, por otra parte, colocación de alambrados todavía por parte de Stiret, solamente dedicándose a la captura. Segundo rifle, primer Boltz. Estos Boltz naturalmente van a venir a tratar de sostener este punto estratégico, aunque parece que Symbiosis tiene intenciones de volver y quizás trabajar conjuntamente con estos riflesman en un posible flanqueo. Por supuesto, todavía no sabe que Lucky Stiret ha optado por cuatro ingenieros como apertura. Entonces, todavía está siendo quizás un tanto cauteloso con sus avances. Vemos acá que estos ingenieros van a proceder a capturar esta munición posiblemente con total éxito, puesto que no hay nada en el camión para frenarlos. Estos ingenieros están muy lejos. Segundo Boltz desplegado para Lucky Stiret. Y posiblemente ya un tercer rifle en cualquier momento. Fíjense, nuevamente siempre lo destaco, la ventaja de arrancar con muchos ingenieros es esta posibilidad de molestar al rival. Y acá vemos el motivo de por qué Lucky Stiret fue rápido por la munición. Tenemos rápidamente un lanzallamas para infligir mayor daño a esos rifleman que puedan quedar colgados, como este, que quedó sin apoyo. Acá un poco de enfrentamientos pasivos entre ingenieros. Buen comienzo para Lucky Stiret. Simbiosis no diría que en problemas todavía, pero con una porción del territorio un tanto reducido. Este enfrentamiento posiblemente no va a prosperar para los yanquis porque las fuerzas nazis abundan en el centro. Y estos ingenieros se van a tener que retirar por un camino un tanto peligroso. Seguramente van a ser derribados. Cobertura roja en el camino. Bueno, ahí tienen el resultado. Algunas minas protectoras para defender el centro. Y un sniper ocupando ya la posición central. Tenemos cuatro rifles. Parece que Simbiosis no va por las Bards. Posiblemente opte por un M8. Creo que es su juego más estándar. Y este sniper, naturalmente que va a poder causar muchos daños. No tiene un JIP Simbiosis como para intentar localizarlo. Vamos a ir un poquito al punto de vista de Simbi. Simbi, así le decimos en la jerga cariñosamente a Simbiosis. Simbiosis, el Simbi. Estos ingenieros posiblemente retirados para empezar a construir el depósito de suministros. Simbiosis jugando pasivo ahora tratando de... Sabe que en el centro no le conviene asomar sus narices y se va a ir a molestar. O quizás no, quizás no va a cortar. Sino que va a hacer un interesante flanqueo por atrás. Pero va a ser medio improbable porque este Bunker y este Sniper se lo van a impedir. Lucky Steelet es uno de los jugadores que maneja los Sniper con mejor habilidad. Fíjense, muy astuto metiéndose en el corazón de la base nazi con estos rifleman justo cuando los ingenieros iban a ser retirados para empezar a construir el T2. Así que Simbiosis, muy inteligentemente, se lleva ya dos ingenieros nazis que fueron retirados justo en las narices de los rifles. Acá una mina en un lugar estándar ha sido detonada por estos rifleman. El motor pull listo. Un poquito más de combustible ya va a estar en condiciones de desplegar ese M8. Y Lucky Steelet ciertamente está, fíjense, bastante atrasado. Todavía no inicia el T2 y colocando algunas minas un tanto raras. Pero esto tiene una explicación que es la posible entrada del M8 por estos puntos. Están tratando de interceptar la salida de un pack que no llegue a tiempo. Definitivamente el M8 va a salir antes que el pack. Eso es claro. Así que Lucky Steelet va a tener que aguantar ese vehículo con 2 volts, un MG y un par de minas. No tiene mucho más. La distribución de territorios es equitativa para ambos jugadores. Y las estrellas están en favor de los nazis, ya que el centro está en completo dominio de los nazis. Esta MG parece que ha sido localizada de forma incorrecta. Estaba apuntando hacia cualquier lado. Ahora sí, ocupando la clásica y potente iglesia. A ver si puedo llegar a ver algo aquí. Bueno, no puedo verlo. Sale el M8. El T2 recién a punto de ser terminado de construir. Vienen curaciones ahora. Todo muy estándar por parte de los Yankees. Vamos a ver qué utilización le da al M8 Simbiosis que creo que es un jugador que sabe muy bien cómo usar este vehículo. Nuevamente le tendría que hacer propaganda a Simbiosis diciendo que recuerdo grandes partidas de Simbio utilizando este vehículo de forma magistral. Fíjense que también tiene un detector de minas anticipándose a posibles minas en el centro, cosa que Lucky Stealer efectivamente hizo. Y a su vez Lucky Stealer con una dupla de snipers. Es una de las cosas que ha retrasado un poco su T2. Simbio jugando muy muy pasivamente. Fíjense que el M8 se van a tener que retirar. El M8 como que tanteando un poco el terreno. No avanzando alocadamente. Quizás por miedo a tragarse alguna mina que inmovilice su motor. Eso podría ser el final. Los sniper aquí un poco adelantados. Corriendo riesgos. De hecho están muy solos. Bueno ahí viene el apoyo de los bolts. Pero sí. Uno de ellos se tiene que retirar y el otro también por el hecho de haber recibido ya bastante daño. Simbiosis detectando las minas y ahora tratando de ejecutar un flanqueo. Interesante locación de un bunker que todavía no sabemos si va a ser defensivo probablemente. Fíjense interesante combinación del detector de minas en combinación con el M8 para desactivar posibles minas que puedan entrometerse en el camino de este vehículo. M8 viene llegando lentamente ya casi 11 minutos recién llegando el pack. Y el M8 con el alcance justo para infligir daño hasta MG. Y ahora es Simbiosis el que está colocando algunas minas céntricas y haciéndose en poder del centro. Este M8 ya intuyendo que el pack está en camino. Se desplaza hacia una nueva posición. Detonación, detonación acá. Veremos si Simbi opta por snipers. Yo creo que lo va a hacer porque dos snipers nazis es algo que causa muchos daños. Causa mucha baja de manpower y es importante tratar de hacerles frente lo antes posible. Fíjense que buen uso le está dando a los detectores Simbi. De la misma manera que lo hizo Amstrong. Acá no fue efectivo el bloqueo para la Kistilet. El M8 posiblemente pueda derribar a estos ingenieros. Decía que muy buen uso de los detectores de minas por parte de Simbi. Al igual que había hecho Simbiosis. Simbiosis no, perdón, Amstrong. En este mismo mapa. En los primeros episodios de esta serie. Elección de doctrina ya por parte de los Yankees. Nada de sorpresas. Artillería. Creo que es una de las compañías más fuertes para este mapa. Sí, vimos creo que Pepsi. No me acuerdo si fue Pepsi o Macaroni. Sí, fue Pepsi utilizando la compañía aéreo transportada. En los episodios 2. Pero generalmente los jugadores Yankees suelen elegir compañía de artillería, de infantería. Bueno, cayó una MG acá que ya, fíjense, ha sido robada desde afuera, desde el otro lado del muro. Pero este individuo se tiene que pegar toda la vuelta. Y ahora sí, está bugueada esta MG. Fíjense que acá hay un miembro y acá va el otro. Ahí va el tercer miembro, ha sido abatido. Y la MG increíblemente, a pesar de haber sido robada desde el otro lado del muro, no pudo ser completamente acreditada para las fuerzas Yankees. Y estos Sniper lo impidieron. Un poco de fortuna ahí para Lucky Stilett. Y ya vemos un Sniper Yankee con sed de cobrarse un par de venganzas por tantas bajas. Vamos a chequear un poco estos números. 14 bajas y 12 bajas. Eso suma en un total de 40, no, perdón, de 30 bajas en total, ¿no? Para los individuos, las unidades, el ejército Yankee. Son muchas bajas, muchos costos de manpower. Cayó un lanzallamas nazi aquí, producto del Sniper y la combinación del tiroteo. El M8 ya con un Veteranía 1 y sumando víctimas. Ojo con estos Volts, pueden ser derribados, ¿eh? Hay grandes chances de que sean eliminados. Están con mucha, muy poca vida. Si el M8 persigue hasta el final, es muy posible que consiga eliminar los Volts. No sé si se va a animar. Acá está la mina que puso Lucky Stilett en el comienzo del juego. Cae el Volts. Sin embargo, el M8 no detona la mina. Quizás habría que haberla colocado más en el centro, en un lugar más, digamos, más estándar. Pero bueno, Lucky Stilett quiso jugar un poco con la mente de su rival. Pensando que por ahí quizás iba a venir por este lado y iba a dar la vuelta. Pero no, Simbiosis hizo algo un poco más rústico y tuvo éxito. Y ahora este M8, tras haber liquidado al Volts, va a ser reparado. Vamos a volver un poco al punto de vista de Lucky Stilett. Lucky Stilett todavía con sus dos Snipers. Tiene, además, ha perdido un MG. Y perdió un Volts. Ese es el balance. Alguna novedad por aquí en la base, ¿no? Sí, en la base de Lucky Stilett ya tenemos T3 en progreso. Es muy inteligente esto del Bunker acá, porque como Lucky Stilett está jugando defensivo, se puede reforzar. Puede reforzar sus unidades a través de estos matorrales, por así decirlo, estos arbustitos. No ha visto la artillería. Acá Lucky Stilett puede ser devastador. Está teniendo fortuna. Cae la MG. Sin embargo, el Granadero reacciona a tiempo. Podría haber sido trágico. Esta MG. Vamos a ver si va a poder ser robada. Ahí van los Rifleman a tratar de apoderarse. Pero estos Sniper quieren impedirlo. El M8, por su parte, tratando de obtener un mejor ángulo. Parece que sí, la MG va a poder ser robada. Los Nazis no pudieron impedir el hurto. Y nunca viene mal apoderarse de un poquito de armamento enemigo. Dos de Veteranía ya para el M8, que como les prometí, sí sabía usarlo muy bien. Y aquí tienen dos de Veteranía y 15 unidades matadas. Muy buen trabajo. Mientras que el Sniper Nazi Yankee con 5 laureles. No tiene demasiado. Pero fíjense que buen uso le está dando al M8. Es una máquina de matar gente esto. Probablemente vamos a ver el obús. Aquí lo tienen. Lo está creando ya a 18 minutos. Recuerden que Lucky Steere logró este mismo bus a los 15. Casi un poquito antes de los 15. Y Simby a los 18. Realmente no sé cómo hizo Lucky Steere para construir el obús tan rápido. El primer tiro desafortunadamente falla. Estaba en búsqueda de estos Snipers. Pero no tuvo éxito. El Puma sí. Sin embargo, recibió un impacto. Y ha disminuido un poco su estado de salud. Atención aquí con los disparos. Vuelve a errar el obús. Un granadero nuevo. Que se ha desplegado de este búnker médico. Ahora viene una base interesante. Artillería por parte de Simbiosis. En medio del pack. Los Snipers también podrían llegar a recibir daño. Pero no. Reaccionan a tiempo por la patria. Activado por parte de los nazis. Para tratar de aguantar mejor. El M8 siendo reparado. Ese sonido implica que el pack ha sido destruido. Fíjense. Aquí lo tienen lo que era el cañón. Ahora este M8 tiene un poco más de posibilidades. Tiene que lidiar todavía sin embargo con estas bazookas. Pero la presencia del pack era lo que más lo intimidaba. Jugándolo con tranquilidad. Viene ahora unos Nebels. Por parte del Aki Steelet. Para tratar de lidiar con las unidades estacionarias. Como son las MG y el Sniper. En este caso. A donde caen esos impactos. Acá buscando el búnker quizás. Sí. Simbi sabe que este búnker. De nuevo derribarlo cuanto antes. Va a seguir produciendo granaderos. De hecho ya. Como ven. Hay uno que ha salido completamente gratis. Y aquí. Muy bueno. Me ha gustado mucho el lugar que ha elegido. La Aki Steelet para hacer este búnker. Que le permitía reforzarse a través de los arbustos. Que cayó acá un médico probablemente. Sí. Un médico. Un médico que buscaba este Bolt. Moribundo. Pobre hombre. Dicen que es muy desleal dispararle a los médicos. Pero bueno. Lo cierto es que gracias a ello. Los nazis pueden hacerse de granaderos gratis. Y eso sin duda es que a los yankees no les hace ninguna gracia. Así que. Acá no se perdona nada muchachos. Los nazis persiguen vivos. Con 22 y 24. Ya casi cercana a las 50. A los 50 kills. Entre ambos. Un stuc. Que está por acercarse al centro. La artillería otra vez. Errando por un pelo a los snipers. Aunque viene un flanqueo. Cae un sniper. Excelente tiro. Excelente coordinación acá. Este rifleman forzando la retirada. De los snipers. Que se asustaron. Y uno de ellos. Pudo ser derribado. Tiene sticky bomb simbi. Tiene bombas lapas. Fíjense. Fíjense el M8 haciendo un poco de rally ahí. Entre los cráteres. Atención acá. El M8. Parece que no tiene intenciones de perseguir al Puma. Sino más bien de eliminar el bunker. Quizás lo pueda lograr. Le hace muy poco daño con el disparo. Acá los bolts con MP40. Le ganan el duelo a estos rifleman con bars. Otra vez el M8. Teniendo que atravesar zonas muy sinuosas. Un disparo más. Y va a estar en condiciones de romper el bunker. Veremos si lo logra. No. Parece que opta por escapar. Este rifleman se va a tener que retirar. Corre en riesgo. Simbi no está prestando atención. Simbi no. Perdió unos rifleman. Qué lástima. Una pena. Pequeña victoria ahí para Lucky Steeret. Que inclusive. Si llega a tiempo. Va a estar en condiciones de reparar este bunker. Aunque no creo que. Simbió si se lo permita. Posiblemente en el próximo. ¿A dónde está cayendo eso? ¿A dónde está cayendo acá? En artillería. Yankee. No le perdona la vida a ese bunker. Fíjense que Lucky Steeret es un muy buen dominio de los puntos. Vamos a volver al punto de vista de Simbi. El M8 con 21 kills. El M8 con 21 kills. Excelente trabajo. Hace la diferencia sostener estos M8 hasta el final. Si lo saben usar. Realmente. Son muy efectivos. Son muy efectivos. Recién ahora. Primera mejora para el centro de suministros. Un tanto tarde. Porque fíjense que combustible tenía simbiosis. Pero bueno. 13 galardones para este sniper. Yankee. Y por otra parte. Un anti-tanque. Puesto que ya. La armada nazi está nutrida de vehículos. Hay dos pumas y un Stuck. Si no me equivoco. Si. Aquí están los pumas. La dupla. Se van a llevar este detector. Quizás. Un disparo más. No. Se va a escapar con lo justo. Y este sniper acá espiando. Espegando un poquito. A ver que está haciendo. El ejército del Führer. A ver este obús. Está. Se está guardando para un disparo crucial. Lo intuyo. Ya debe estar listo para disparar. Y simbiosis está esperando el momento. Muy probablemente. Fíjense el M8. Que tipo de utilización le está dando. De acá hasta acá. De acá hasta acá. Muy poco en el centro. Solamente cuando. Cuando sabe que no hay presencia. Que lo pueda derribar. Por ejemplo. Lo manda al centro cuando no había pack. Ahora que hay un Stuck. Ya no va más al M8. El M8 siempre tratenlo. De utilizar de forma defensiva. Si. Tratando de. Sostener los puntos que ya les corresponden a ustedes. Que han sido. Ocupados. Acá hay una mina. Fíjense una mina. Increíble. Mina nazi. Que no ha sido detonada por el M8. Bastante fortuna ahí de simbiosis. Diría yo. Y acá el sniper corriendo peligro. Si llega a ser detectado. Uy. El sniper nazi. Yankee. Lastimosamente. Errando el tiro. Y hay un 50% de probabilidades que se ocurra. Y ahora. Lucky Stealette. Comenzando a infligir bastante presión. Eh. Cortando puntos. Nuevamente el M8. Yendo de una punta a la otra. Ahora lidiar con estas unidades en la izquierda. A incluso meter más presión a simbiosis. Dispara el obús. Tratando de localizar al Nebel. ¿Dónde está ese Nebel? Está aquí. Se ve que disparó y se corrió. Va a ser inaccesible para el obús. Acá el M8. Impidiendo la descaptura de la munición. Y Lucky Stealette haciendo otro tanto con los Pumas. Mandándolos de un lado al otro. En este sentido. Para tratar de acompañar el avance de su infantería. Ahora vemos un Stuck un tanto solitario. Aquí no creo que sea una buena idea. Y fíjense. Estas minas. En lugares completamente aleatorios. Que coloca Lucky Stealette. Totalmente impredecible. Estas localizaciones. Quizás para justamente agarrar desprevenido al M8. Y dañar el motor. Y finalmente poder. Rematarlo con el Stuck. Esas son las intenciones. Me imagino yo. Aparentemente Simbiosis apostando al grupo de combate externo. Aunque todavía le faltan dos puntos. Pero fíjense que ya está acumulando bastante manpower. Ya tiene dos cañones. Vamos de vuelta a la perspectiva de Stuck. Que tiene dos Stuck. Uno está muy lastimado. Necesito reparaciones inmediatas. El M8. Fíjense que no se anima a atravesar más que lo que le corresponde en territorio. Uy acá. Increíble. Se han encontrado los snipers. No sé si han llegado a ver. Se han encontrado los snipers. Y ha sido más rápido el Yankee en dispararle al pobre sniper nazi. Que ha quedado petrificado en su lápida en este cráter. Y fíjense que intenciones tiene acá Stilett. Con estos silenciosos ingenieros. Acá posiblemente acumular los cuatro puntos para los cohetes de 280 milímetros. Y tirarlos aquí. En este target. Bien colocado el cañón acá. Forzando al Puma a retirarse. Vemos un centro. Un búnker de reparación. Todavía no tiene los puntos. Le falta una. Ahí está. Ahí los tiene. Ahora sí. Va a estar en condiciones de tirar los cohetes. Vamos a estar atentos a eso. El M8 pronto va a alcanzar la tercera veteranía. Ahí va los ingenieros a tirar la artillería. Mientras tanto este Puma acá. Con los justos pasando. Se ha salvado. Logran entrar. Tirará o no tirará. Parece que no llegó a tener la visión. Inteligente. Acá simbiosis colocado justamente el obús. En esta posición. Bien atrás. Para que no tenga fácilmente visión. El enemigo. Fíjense que fuerte se está haciendo esta MG acá en el centro. MG Nazi por cierto. Van a caer estos ingenierillos. Me imagino. Caen. Ya son tres los Stuck. Dos los Puma y dos los Nevels. La infantería sigue estándar. Nuevamente. Un segundo par de ingenieros. Que va a intentar la misma hazaña. De meterse por acá. Escurrirse. Y darle visión. Al ejército alemán. Para derribar con artillería este obús. Que no tiene veteranía. No ha sido gravitante. Fíjense. Solamente dos kills. Uno de ellos ha sido el sniper. Así que entre todo. Ha valido la pena desde ese punto de vista. Uh. Acá. Parece que acaba de caer un granadero. Que ha dejado caer una bazooka. Un Shrek. Me lo he perdido. Y ahora estos rifleman. Que no son veteranos. Pero tienen una bazooka. Y eso siempre es peligroso. En combinación con bombas Lapa. Fíjense. Este Stuck. Que está totalmente. En el horno. Y será quizás el M8. O las bazookas. Perfecto. Instantánea. Veteranía 2. Y este Bolt. También. Va a ser derribado. Muchas bajas. Para Lucky Steelet. Me parece que acá la cosa se está cocinando. Cayó la artillería. Bueno. Un poco de satisfacciones para los alemanes. Pero. También va a caer ahora este. Este Stuck. Que estuvo eternamente acá. Esperando reparación. El M8 está en condiciones de penetrar. Quizás. Si se pone de costado. Sí. De frente. Dudo que lo logre. Y acá. Fíjense. Un grupo de combate externo. Directo a los Nebels. Va a caer este Stuck. Te sigue dando vueltas concéntricas. Acá el Stuck. Acá los Nebels. Acá el Sniper. Seguramente. Y ya. La que estoy deseada por vencido. Excelente. Se los prometí muchachos. Yo les dije. Les dije que Simbiosis era un gran jugador. Y aquí lo tienen. Recompensándome por mi lealtad. Quizás no ha sido un partido con grandes emociones. Han sido muy sobrios los dos para jugar. Pero. Ha tenido buenos momentos. Muy buena utilización del Sniper. Por parte de. De Simbiosis. Que no sé si lo conservó hasta el final. Al parecer no. Al parecer lo ha perdido en algún momento. Y no me he percatado. Debo haber estado viendo a los alemanes. En ese momento. Pero bueno. La cosa nuevamente. En este tercer episodio. De combates. Se pone uno a uno. Y vamos a tener que ir a un tercer match. Otra vez. En Semua. Desafortunadamente. Lucky Stilett ganó con amplia mayoría de puntos. En el primer partido. Así que va a ser el que va a elegir. Si juega con Yankees o con Nazis. Mientras que Simbiosis va a tener que. Simplemente. Conformarse con lo que le. Con el ejército que le toque en suerte. Bueno. Mañana voy a estar subiendo. O quizás. Esta noche. O mañana temprano. No sé. Vamos a ver. El tercer match. Estoy un poco atrasado. Cubriendo el torneo. Tengo que agilizar un poco. Todavía faltan los cuartos. Las semis. Y las finales. Toda una lista pendiente. De grandes partidos posibles. Que no quiero dejar de transmitir. Así que bueno muchachos. Este ha sido el match del día. Espero que. Que les haya entretenido. Y será hasta. El próximo episodio. Chao.